Hoy, en Experiencias Lanix en casa, tenemos a un gamer, streamer y narrador de eSports que con su larga experiencia en los videojuegos, ha encontrado una manera de convertir su pasatiempo en un modelo de negocio. Con ustedes, Micheiru. Experiencias Lanix, hoy con Micheiru, acción. Pues bienvenidos a Experiencias Lanix y en esta ocasión tenemos, pues bueno, vamos a contar la historia muy muy interesante de alguien con curiosidad en el tema del gaming y también con el tema de enfermería que vamos a platicar un buen rato. Pero lo que tiene que ver con gaming y League of Legends y Call of Duty y Halo y ese tipo de entretenimientos y hobby lo llevaron incluso hasta la televisión. Bienvenido, Micheiru, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación aquí contando Experiencias Lanix y vamos a ver de qué les puedo hablar sobre todo lo que hemos vivido. Y pues bueno, hay muchas cosas curiosas de todo esto que está mencionando Manuel precisamente. Pues así es, ya nos estabas platicando siete años desde que nace oficialmente Micheiru. ¿O ya habías inventado el nombre antes? No, en realidad el nombre ya lo tenía hace... Mira, yo ese nombre lo tengo hace unos 20 años, básicamente. ¿Y de dónde sale? Yo practico karate desde hace muchísimos años, ¿sí? Entonces resulta que mi nombre, Micheiru, pronunciado por un japonés, termina en Micheiru. No alcanzan a pronunciar la L, entonces la L para ellos es una R-U al final, o depende de cómo lo quieran ellos hablar, pero básicamente es mi nombre pronunciado por un japonés. Pensé que tenía que ver también, hay una asociación con el apellido, pero... No, no, no. Nada que ver. No, no. Entonces, pláticanos, ¿cómo empiezas? ¿Por qué la cosquillita que sientes por ahí cuando dices, oye, sabes qué? Pues déjame, empiezo a curiosar con videojuegos. Bueno, lo que pasa es que desde muy pequeño a mí me gustaron los videojuegos. Yo jugaba en mi Play o en el Atari que conocemos acá en Colombia. En realidad es una consola que viene en varios juegos así como mezclados. Yo llegué a jugar en el Atari 2600. Exacto. Y antes de eso, una palanquita y un botón y con eso era feliz. Exactamente, con eso se tenía. Con el paso de los tiempos me di cuenta de que me gustaban mucho los videojuegos. Yo ya había empezado a entrenar karate, yo tenía mis responsabilidades en el colegio, con karate también, compitiendo y demás. Los videojuegos eran más que todo un descanso, nada más. Cuando me di cuenta, me gustaba mucho el anime, me gustaba mucho la música. Yo no canto ni nada, pero pues me gusta escucharla. Y me metí a un nuevo proyecto para hacer radio online. Ahí es donde comenzó todo. En realidad no comienza con los videojuegos, sino que comienza con la radio. Eso fue desde el 2011. Entonces comienza con el tema de la radio online. ¿Y qué proyecto era? Ese proyecto se llama GTO Medios. Entonces era de radio online en una página de internet, en donde tú colocabas música de anime, de series, de películas, de mil cosas así súper geek. Entonces me uno a ese proyecto, hacemos eventos presenciales también en Bogotá. Y pues chévere, me quedó gustando el tema de la radio. ¿Tú escuchabas eso y trataste de llegar al proyecto y participar en el proyecto? ¿O fue casualidad de un conocido? ¿Cómo fue? Platícanos esos detalles. En el colegio yo ya hacía radio. En el colegio hacía la radio del colegio precisamente. Y dije, no, yo quiero hacer algo más libre. No quiero estar como tan amarrado con el tema del colegio. Empecé a buscar y en internet encontré este tema del proyecto. Y dije, ok, pues vamos a mirar a ver si me puedo presentar. Les comenté que tenía ya experiencia en radio de colegio y me dijeron, ok, suena bien. Empecé a entrar y pues ahí empecé a moverme ya. Cuando empecé a hacer todo el tema de mi programa en esa radio, pues el programa tuvo muy buen impacto dentro de la comunidad que ya había sido formada por el proyecto. Fue el que empezó a ser el top dentro de toda la radio. Y yo dije, ok, esto está chévere. Y ahí fue por mera casualidad porque yo en esa época yo jugaba a otro juego que se llamaba Lineage, que era en internet. O sea, era con conexión a internet. Era un MMORPG. Es uno de los géneros de los videojuegos. También jugaba Halo. Me encantaba muchísimo. Tenía incluso un clan. En ambos juegos tenía clan. Y resulta que pues mis amigos empezaron a migrar a otro juego. A un juego nuevo. Entonces yo decía, pero ¿qué juego es? No, que es que era LOL. Yo desde ese momento empecé a tener un poco de odio al juego. Porque mis amigos se habían salido de mi clan para jugar en otro juego y no volvían al juego en el que nosotros estábamos jugando. Entonces yo, este LOL, a cada rato toda la gente hablando de LOL, 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 LOL. Ah, bueno. Y un día en un evento, en Sofa precisamente, estaban en una pantalla mostrando que había gente narrando esta vaina. Sí. Y yo, ve, esto se narra. Como un partido de fútbol. Tal cual. Yo pues, yo tengo experiencia hablando en radio. ¿Qué tan difícil va a ser narrar esto? Y yo dije, ok, vamos a entrarle a ver qué es eso. Sin saber del juego, sin haber jugado una sola partida, lo primero que yo hice fue entrar a narrar. Con un amigo que teníamos precisamente en la radio, que era como mi colocutor, básicamente. Dijimos, entrémosle a esto. Entonces empezamos a narrar desde México, con comunidad y con gente de México. Empezamos a narrar y yo decía, bueno, que hay que aprender más del juego, hay que mejorar, hay ciertos aspectos que hay que tener en cuenta. Y empecé, ahí empecé. Eso fue en el 2013 que comencé con el tema de la narración como tal. Ya después de un tiempo dije, ok, ¿qué hay con esto? Esto se va a convertir en un hobby, en una profesión. De repente, así de la nada, en un evento me dijeron, ven, oye, hemos visto que narras, ¿quieres narrar? Y yo, ok. En Colombia solo existíamos en ese entonces tres narradores. Fahrenheit, que es el papá de los narradores aquí en Colombia, es el que está oficialmente con Riot Games. Y Achiras, que era otro que estaba también comenzando conmigo en Colombia. Él creo que me llevaba un poco más de cancha en ese tiempo. Él llevaba un poco más de experiencia en Colombia, al menos. Y éramos tres. Empezamos siendo tres. Y yo, ok. De lo que yo sé hasta ahora, ¿no? Puede que alguien más por allá en el fondo, en las sombras estuviera. Que te diga, no, éramos cuatro. Exacto. Que siempre pasa. Entonces, ok. Y pues empezamos a hacernos carrera Achiras y yo. Y boom, sale un evento en Villavicencio. Ese fue el primer torneo grande presencial que yo narré, justamente. Y yo, ve, ¿esto qué es? Está como chévere. Pues bueno, me invitaron y narré allá. Ah, bueno, mentiras. No, eso fue 2017, si no estoy mal. Porque yo narré también Sofa 2016. En realidad, ese fue como un momento pico en mi carrera. En el Sofa 2016, con más FPS. Y yo empecé con ellos. En realidad, en esos momentos, así como high, por decirlo así. ¿Dónde fue el Sofa del 2016? Eso fue en Bogotá. Correferias de Bogotá. Correferias, ya. Ajá. Entonces, bueno, empecé ahí. Incluso, o sea, nosotros teníamos prácticamente medio pabellón ocupado con la comunidad de más FPS y todas las marcas que estaban apoyando ese torneo de League of Legends. Mira, sin mentirte y sin exagerar, yo creo que enfrente mío habían más de 400, 500 personas. Sin mentirte. O sea, de verdad, hay fotos y todo el cuento. De verdad, era un gentío impresionante. Era un muy buen espacio para eso. Estaban sentados. Estaban así, súper acumulados. Estaban gritando. Yo, de verdad, me sentía en las nubes. Me sentía como el influencer más grande de Colombia. Yo apenas arrancando. La gente, de hecho, la gente que estaba allí en el evento, estaba seguro, completamente seguro de que nadie me conocía. Pero en ese momento me conocieron. Entonces, ahí ya empezó mi carrera a crecer un poco más. Las marcas que estaban en ese sofá se acercaban. O sea, el espacio de nosotros estaba como contra una pared. Y había un espacio grandísimo en donde la gente se podía reunir y sentar. Habían muchísimas marcas en ese pabellón completo. Grandísimo esa vaina. Y las personas de las marcas se acercaban al lugar en donde estábamos nosotros porque decía, ¿por qué hay tanta gente acá? ¿Por qué están gritando tanto las marcas que están apoyando este stand? ¿Y quién es el enano que está allá arriba gritando? Y me bajo yo de la tarima y marcas se me empiezan a acercar. Me dicen, oye, muy chévere lo que haces. Cuéntame qué hace, cuánto lo haces. Cómo te contactamos. Cómo podemos empezar a trabajar contigo. Logitech entra ahí y otras marcas, etcétera. Y yo, ok. Wow. Wow. ¿Qué está pasando acá? O sea, ¿qué es esto? Yo estaba narrando allá y estaba allá encima animando gente porque me encanta. Pero gente, ¿quién empieza a trabajar conmigo? Pues chévere, bacanísimo. Entonces ahí ya me empiezan a contactar y muchos proyectos salen de ahí. Empiezo prácticamente a viajar por Colombia, viajé a Barranquilla, Medellín, Cali en repetidas ocasiones. Villavicencio también varias veces. Exactamente. ¿En torneos? Pero tú estabas organizando torneos o estabas participando. En esa época, en esa época estaba participando. Yo también organizo torneos. Exacto. Yo también organizo torneos y todo, pero más a nivel online, en donde los jugadores se conectan desde su casa. Pero esa gente me empezó a mandar de forma física a ciertos lugares de Colombia, los que acabo de mencionar, para narrar y para participar con gente, para ser el host básicamente de los eventos. En Barranquilla estuve trabajando con una organización muy chévere. A mí me gusta mucho el trabajo de ellos. Se los aplaudo completamente. Se llama Liga Élite. Es una comunidad, es un competitivo allá que hay de League of Legends y otras cosas que ya están montando. En Medellín estuve trabajando en un evento que se llama Monterrey Gamers en un centro comercial allá, con Extreme Hardware, con MSI también, que es una marca de laptops y de periféricos también tienen, y componentes de PC. En Cali estuve con más FPS, precisamente en un centro comercial llamado Tecnolan Pasarela. Es el evento, se llama Tecnolan, el lugar se llama Pasarela, que es un centro comercial de tecnología. En Villavicencio estuve varias veces, estuve la primera en Copa Leyendas, que fue organizado por muchachos X, y hubo marcas que lo apoyaron, estaba Logitech. Después surge la liga local de Villavicencio por Villavicencio Esports, que también como que se reunieron ahí la gente y empezaron a darle un poco más de forma al proyecto en Villavicencio. Estuve con ellos dos, dos o tres veces, no recuerdo bien, en Villavicencio narrando las finales de ellos. Y acá en Bogotá, múltiples veces con Sofa, desde el 2016. En el 2016 estuve con más FPS, en ese gran evento se reunió Asus, estuvo Tepe Link, estuvo Logitech, MSI. O sea, ahí hubo una cantidad de marcas apoyando ese stand de más FPS. En 2017 ya cambian las cosas. ¿Por qué? Porque ya una marca en específico me dice, oye, te quiero para mí solito. Exclusivo. ¿Cuánto me cuesta eso? ¿Cómo trabajamos contigo? De verdad, solo quiero trabajar contigo. Eso ya es Acer, con su línea nueva de gaming que sacaron en esa época que se llamaba Predator. Entonces, desde el 2017 estoy solo con ellos en Sofa. Obviamente, siempre hay gente que dice, no, yo quiero trabajar contigo en Sofa. Entonces, es como, ok, vamos a darle. De hecho, eso fue en el 2019. No, 2018. En el 2018. Y te voy a pausar ahí tantito, pero para que nos platiques un par de cositas. O sea, uno, ¿cómo se vive durante un evento la narración? O sea, esa narración de, por ejemplo, League of Legends puede ser cuatro horas o a veces más. ¿Cómo se vive? ¿Cómo lo, o sea, desde un principio? ¿Cómo lo vas llevando? ¿Y qué se va sintiendo? Etcétera, etcétera. Bueno, lo que pasa es que en Sofa es bastante, bastante largo el tema de la narración. Y es desgastante. Eso sí lo puedo asegurar. Lo que pasa es que cuando tú entras a un evento con Sofa, o con X marca, en esta casa de la Acer, pues te dan un horario. Tú tienes desde las ocho de la mañana que tienes que llegar, pues para que te acomodes y todo. Y a eso de las 10 ya comienzan las actividades. Y terminan tipo 7 de la noche. Entonces, durante todo ese tiempo son aproximadamente unas ocho horas que tienes que estar con el micrófono hablando. De 10 a 12 hay X actividad. Después sales a almorzar. Obviamente tienes que salir a almorzar. Y después del almuerzo en adelante tienes todo el, digamos, el main. El evento principal lo tienes ahí, porque es el torneo principal. Cosas que te tienes que fijar, cosas que debes de resaltar, la emoción y ese tipo de cosas. ¿Cuáles son las, digamos, cuáles son los parteaguas ahí del juego y todo? Principalmente hay varios roles dentro de la narración de League of Legends. Está el relator, que esa es mi posición. Es el que se encarga de meterle así la velocidad, la energía y el contexto al juego. Está el colorcaster, que es el que se encarga de hablar un poco más detallado de las jugadas, como explicar un poquito más. Y está el analista, que le mete aún más análisis después de cada partida. Entonces, en mi caso, yo tenía que meterle muchísima emoción. Cada vez que había una batalla que en verdad podría narrarse de forma emocionante, pues hay que meterle. No es como que voy a narrar un enfrentamiento de uno contra uno, porque están ahí hablándose y tocándose y peleándose y ya. No, hay que saber el momento en el cual tú narrar y no estar gritando todo el tiempo, sino pues eso también te va a desgastar. Entonces, uno se fija en esos momentos, en donde uno ya sabe más o menos que puede haber una pelea como emocionante, una pelea larga. Entonces, ahí es donde tú te debes fijar y debes estar muy atento a lo que están haciendo cada uno de los personajes. Entonces, los personajes tienen sus habilidades. Uno ya más o menos conoce las habilidades, sabe los nombres. Entonces, ya sabe qué es lo que van a intentar plantear, sabe qué es lo que van a intentar hacer. Y pues estar hablando de eso. Uno como relator, el trabajo de uno es que, aunque el espectador se tape los ojos, él pueda imaginarse qué es lo que está pasando dentro del campo de batalla. Uno tener la capacidad de llevar paso a paso cada acción que están teniendo los jugadores dentro de la partida para que él la pueda imaginar y la pueda entender un poco mejor, no solo con lo que ve, sino que también hay un complemento con lo que uno transmite para que ellos lo escuchen. Yo quiero pausarte y tú mencionaste, por ejemplo, que agarraste una exclusividad para Sofa con una marca. Cuando te lo dicen, danos un viaje por el proceso de pensamiento que dijiste, ok, aquí tengo la oportunidad de yo poner un precio. Platícanos cómo fue el viaje, cómo lo decidiste, cómo te impactó. Sí, mira, eso fue bien curioso, porque me dijeron, no, es que queremos que estés con nosotros en los sofas y siempre seamos nosotros la primera opción. Y dije, ok, espera. Ellos básicamente quieren que mi marca sea de ellos. Pero, ¿cómo va a repercutir eso en mis oportunidades con otras marcas? Porque, mira, puede pasar, tú tienes un stand, la marca te contrata y tiene un stand, pero resulta que ese stand que tú quieres no impacta tanto, ya sea por la forma en que está organizado o por el contenido que se va a estar dando allí, no puede potenciar tu carrera, como sí lo puede hacer una marca que apenas está comenzando, que tiene un espacio más adecuado para tu labor y que sí puede potenciar tu carrera. Entonces yo dije, escucha, ahí es donde me voy a enfrentar a cosas importantes. Uno, porque voy a estar, bueno, puedo estar con ellos fijo y puedo plantear una tarifa que obviamente con los años siempre va a crecer o puedo dejarme estar sin exclusividad, pero seguramente ellos van a buscar a alguien exclusivo para ellos y yo me voy a quedar sin ese espacio. ¿Qué hago? Entonces yo dije, ok, yo puedo mantenerme con ustedes siendo ustedes mi primera opción, pero si llega alguien y supera esa oferta, yo les voy a comunicar obviamente de cuánto es esa oferta y ustedes van a tratar de igualarla o superarla en lo que ustedes crean conveniente. Y eso me pasó precisamente en el SOFA del 2018. Resulta que yo en esa época recién había firmado contrato con Claro Gamers y yo estaba con Acer. Resulta que los de Claro llegaron y dijeron, o sea, el stand de Claro, no marca, sino stand. Dijeron, Michiru, queremos que trabajes con nosotros. ¿Cuánto estás cobrando por día? ¿Cuánto estás cobrando? ¿Qué estás pidiendo? ¿Qué estás haciendo? Y yo le dije, miren, ese es mi brochure. Háganle. Eso es lo que yo cobro diario, sea quien sea. Tome. Listo, perfecto. Dale, de una. Y yo. Ok. Platícanos del brochure. Platícanos del brochure. ¿Cuándo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuál fue tu proceso de pensamiento para poner un precio? ¿Cómo pusiste un precio? Lo que pasa es, mira, ahí el tema del precio, yo dije, yo tengo... O sea, no digas el precio, pero dinos cómo llegaste. O sea, ¿cuál fue tu proceso de pensamiento para el precio? Yo dije, mira, yo, como ustedes saben, lo que estaba comentando precisamente Manuel al inicio, yo soy enfermero. Sí, yo dije, yo tengo que ganar al menos, al menos, más de lo que gano un día de enfermería. Ajá. No cuenta. Entonces yo dije, hmm, ok, vamos a comenzar. Cuando yo empecé, yo dije, vamos a poner lo mismo que gano en un día de enfermería. Ajá. Entonces empecé, me di a conocer, yo dije, no, ya, ya, ya. Mi nombre está pesando en la industria de alguna forma. Hay que subirle. Y con los años empezó a subir. Entonces, el primer paso fue eso, fue... Oye, y a ver, vamos a hablar, ahora vamos a hablar de miedos. Y aquí es en donde yo te decía al principio, a mí me gusta meterme justo, meterme hondo, profundo ahí, porque hay muchos miedos. Alguien que ahorita esté viendo la entrevista va a decir, no, es que a mí me gustan los videojuegos, pero es que en los videojuegos hoy puedes tener trabajo y mañana no. Y no tienes, por ejemplo, enfermería. Vamos a poner tu ejemplo, enfermería. Pues tú sabes que, digamos que el día 15 te llega un check, que el día 30 te llega o te llega un depósito. Y en gaming, no necesariamente. En gaming, hoy a lo mejor te llega lo de un mes de enfermería, pero a lo mejor un mes está sin ocupación. Entonces, ¿cómo fue eso de... Dijiste, yo quiero que un solo evento sea el mes entero y si tengo un segundo evento ya es ganancia? ¿O cómo la pensaste? En realidad... ¿Y qué miedo tuviste? En realidad, en esa época yo todavía estaba trabajando en enfermería. Entonces, yo trabajé en enfermería hasta finales del 2018. Entonces, cuando yo firmo un contrato con Claro, ya es un contrato tal cual como si yo estuviera trabajando en enfermería. Que eso también fue bien curioso. Ya ahorita les cuento cómo fue el tema con Claro. Y con los eventos yo estaba trabajando y trabajando en gaming a la par. O sea, siempre fue a la par. Precisamente por ese miedo. Dijo, si me dedico al gaming, no voy a tener mis prestaciones, no voy a tener mi pensión, no voy a tener mis vacaciones, no voy a tener mi prima, que es un tema acá en Colombia que a uno le gusta mucho, el tema de la prima. No va a tener eso. Va a estar ganando por evento. Y quién sabe si hay evento o no hay evento. ¿Qué tal que no me contraten a mí? Contraten a otro. Entonces, yo dije, no, yo no voy a soltar la enfermería hasta que yo no vea que hay otro contrato así de rentable como lo es mi enfermería. Y no, y totalmente válido. Entonces, yo digo, ok, si alguien quiere dedicarse al gaming, primero tiene que hacerse nombre. Puede que tú seas extremadamente buenísimo, que tú seas el mejor, pero si nadie te conoce, ¿cómo le puedes llegar a una marca? Y eso es ahorita lo que está pasando. Muchos jóvenes están llegando, no, pero es que mira, yo soy invencible. O sea, te plantean esa situación así súper elevada. Y uno dice, bueno, ¿tú quién eres? O sea, no es por ofender, pero ¿tú quién eres? Porque yo nunca te he visto en los torneos que yo he competido, ni en los torneos que yo he narrado. Yo no te he visto en un evento. ¿Tú quién eres? O sea, solo te estoy preguntando quién eres. Esos se ponen súper furiosos. Porque, ¿cómo que no me conoces? Si es que yo soy invencible. Y uno le dice, bueno, pues, dime, muéstrame tu fanpage, muéstrame tus redes sociales, a ver si te conocen o algo. No, es que no tengo eso porque a mí no me gusta crearme esas vainas. What the fuck, ¿por qué? Y así es como uno lo conoce. Uno conoce, o sea, uno como marca, uno necesita de algo para... Sí, necesitas el portafolio. Exacto. Necesitas el impacto. O sea, necesitas las estadísticas para tratar de tener una idea del impacto posible. Exacto. Y entonces ellos dicen, no, pero es que yo soy muy bueno y usted me tiene que pagar porque es que yo soy muy bueno. No, no, no. Si usted es de esos, joven, si usted está viendo esta entrevista, si usted es de esos, sáquese eso de la cabeza y hágase un gran favor, no funciona así. Usted puede ser el mejor del mundo, pero si usted no se da a conocer, no sirve, no funciona. Desea conocer, así sea usted malo, pero desea conocer. Esos números son los que a la marca le importa y ahí es donde usted dice, sí me puedo dedicar al gaming, moviendo números. Y esos datos deben de estar en tu brochure. Exactamente. Justamente de lo que estábamos platicando. ¿Cómo lo seguiste? ¿Y qué te llevó hasta allá? O sea, ya dijiste, ya dijiste más o menos, arrancaste con el número que tenías de enfermería. ¿En qué punto dices, oye, tengo que empezar a guardar las estadísticas, empezar a hacer mi brochure? ¿Cómo fue? Ahí es donde tú ya miras qué impacto tienes en los eventos, cómo la gente te mira, si ya te reconoce, si te empiezan a pedir foticos, si te empiezan a decir, oye, yo quiero verte más, yo quiero seguirte, ¿cómo lo hago? Ahí es en donde tú dices, ya puedo subirle un poquito a la tarifa. También depende también de cuántos eventos has participado, ¿no? Porque hay gente que dice, no, yo le voy a subir a la tarifa, pero es que yo participé en solo un evento y ya. Ah, no, tienes que participar en muchos, en muchos, en muchos, en muchos eventos. Y ahí tú dices, mira, yo ya llevo 10 eventos en donde has tenido buenos resultados. Súbamole un poquito y le subes. Ahí es donde yo dije, ok, yo ya llevo un tiempo. Los años también. Obvio, hay otro tema también que aquí lo voy a mencionar. Y es que muchos dicen, no, es que yo narro hace 5 años. Sí, hace 5 años narras o comenzaste a narrar. Cuéntame. No, yo hace 5 años tuve mi primera práctica de narración en un canal de YouTube que tuvo unas 95 vistas. Y ya. Esa fue mi primera vez que narré. Ah, ok. ¿La siguiente cuándo fue? No, la siguiente fue como unos 6 meses después. ¿Y la siguiente de esa cuándo fue? No, esa fue como unos 8 meses o un año después. O sea que solo ha narrado 3 veces, pero él dice que ha narrado prácticamente 3 años. ¿Ves? No es como en mi caso, por ejemplo, que yo, yo narré. Yo empecé a narrar desde hace 7 años, pero todo lo mío fue constante. Gracias a que yo siempre estuve presente, que siempre fui constante. Las marcas me apoyan. Yo tengo patrocinadores, marcas patrocinadoras. Logitech es una patrocinadora. Aorus es una marca patrocinadora para mí. Infinity es una marca patrocinadora. Hasta hace unos meses fue Sennheiser, patrocinador mío. No de mis eventos, no de los eventos a los que voy. No, patrocinador de Micheiro. ¿Sí? Entonces, ahí es donde la gente dice, bueno, pero entonces, ¿cómo yo mido mi progreso? ¿Cómo mido yo mi impacto en ese tipo de cosas? Pues, lo puedes hacer con cuánto narras tú al mes. Si tú narras una vez al mes, ok, está siendo constante. Si puedes narrar más de una vez al mes, perfecto. Haz una media de cuánto narras. Que pues, lo que te digo, mucha gente dice, no, es que yo narró hace mil años, pero ¿hace cuánto ha narrado? Realmente. Es por eso. O que ha trabajado solo con una marca. Creo que ese es uno de los errores que están cometiendo las nuevas generaciones de narradores. Empiezan a narrar con una persona y se quedan narrando solo con esa persona. Con esa persona. Y mira, puede que, no sé si así sea, pero puede que estoy pensando en un ejemplo de un caster, ese sí no lo voy a mencionar, que narraba con una organización y actualmente creo que ya no está narrando. Y pues está así. ¿Por qué? Porque se quedó solo con esa marca y no supo diversificar su trabajo y no pudo trabajar con otras marcas. No se dio la oportunidad de trabajar con otras marcas, sino solo con esa. Entonces, las otras marcas lo ven, pero dicen, no, es de esa marca, no trabaja conmigo. Entonces, eso es uno de los errores que pueden cometer las personas. Relájense, siéntanse en total comodidad de trabajar con varias marcas. Cuando ustedes dicen, es que yo quiero que sea exclusivo, hay que pagar por la exclusividad. No es como que, ah, usted me está patrocinando, entonces yo no puedo tener más patrocinadores. Ah, usted me quiere patrocinar solo a mí. Perfecto. Pero usted no quiere que tenga más patrocinadores, ¿cierto? Sí. O sea, tienes que pagar una exclusividad, porque a mí los beneficios que me está dando otra marca pueden que sean iguales o superiores a los que tú me das. Y yo no voy a dejar de recibir dos, por solo recibir uno, sin recibir un plus de ese uno. ¿Sí? Entonces, ahí es donde dicen, bueno, ¿cómo armo mi brochure? ¿Cómo empiezo a hacer mi brochure? Pues, metes esos tipos de participaciones. ¿A cuántos torneos has participado? ¿En qué has? ¿Y qué es lo que has hecho en cada torneo? Porque yo siempre, no siempre estoy narrando en todos los torneos. Yo a veces estoy de host, estoy animando en tarima. En otros estoy narrando. Y en algunos estuve produciendo. tal, productor en tal, narrador en tal, host o presentador en tal. Y en otros simplemente como invitado, pero es participación. Eso todo va a empezar a sumar tu tarifa y tu experiencia pesa. En estas ocasiones, no es por lo que tú hagas, sino es por lo que tú sabes. ¿Sí? O sea, acá tú, aquí te pagan por lo que tú sabes. No por lo que tú hagas, porque tú puedes llegar al evento y el evento se puede terminar así. Se puede terminar en dos horas. No. Te pagan es porque tú sabes hacer tu trabajo. Es, es por eso. Entonces, ahí tú ya lo armas así, el brochure, y lo presentas a la marca y la marca dice, ok, sí, está bien el presupuesto o empiezas a negociar. Eso siempre pasa. Claro, pero sí es bien importante el mensaje para todos. Es bien importante que uno empieces a entender tus estadísticas y entender cómo las puede leer una marca y tenerlas súper bien armadas. O sea, tener tu brochure literalmente para cuando te pregunten, toma. Entonces, independientemente de cuál sea el proceso de pensamiento para el que llegues a un número, deberías de tener tu brochure súper listo porque eso habla de alguien que está profesionalizando lo que está haciendo. Exacto. Pero te voy a llevar ahora al tema de la televisión, de la época de Claro Gamers. Dices que, o sea, ¿se te acercaron ellos en un evento o cómo fue? El tema es que empezaron a haber acercamientos, ¿sí? porque estaban buscando gente para asesoría, para que los asesoraran. Y pues me escribieron, me llegó un correo que me habían visto, que habían visto en mi trabajo, que creían en mi criterio y que querían tener una reunión conmigo. A esa reunión llegaron otras personas, incluyendo mi manager, llegaron a ese evento porque representaban cierta figura o representaban cierta organización. Éramos, cuatro o cinco personas allí con Claro, con el personal de Claro. Entonces empezaron a hablar de las ligas, de cómo funciona esto, cómo funciona el gaming, los esports. Todos estábamos explicando. Entonces empezaron a decir, venga, pero es que yo quiero, a mí me gustaría patrocinar un evento. Entonces unos de ellos dijeron, sí, miren, yo les tengo este evento, pueden entrar a patrocinar y ustedes tendrían visibilidad. Y entonces yo dije, ¿por qué patrocinar un evento si ustedes, claro, son una multinacional enorme? ¿Por qué no tener su propia liga? Va a tener mucho más impacto. Y miren, ustedes como patrocinadores, puede que sí, pero en los gamers funciona de una forma diferente. Y eso es lo que yo actualmente estoy tratando de venderles más a las marcas. No patrocinen un evento, sean creadores de su propia liga. es más rentable. Por ejemplo, en esta ocasión, la liga Lanix. No un evento que patrocina a Lanix. Porque fue que llegue el momento y los gamers se les va a olvidar que hubo un patrocinador. Sí lo recuerdan, pero no es tan constante como cuando dicen, es que esta liga es de tal marca. Entonces eso es lo que yo les digo a ellos, ¿por qué no hacer su propia liga? Ustedes son un enorme. Tienen los fondos, pueden contratar a un equipo para que les monten toda la liga. Y ustedes, tranquilos, pueden sentarse, cruzar de brazos y esperar a que el resultado de la liga se dé. ¿Por qué no? Entonces como que les empezó a gustar la idea de cómo yo les estaba hablando porque en ese momento yo dije, no, yo me quiero sentir ya parte de la marca. Quiero pensar en pro de la marca, no pensar en pro de Micheiro, sino empezar en pro de la marca. Ellos como que les quedó gustando y poco a poco como que yo veía y ya no estaban los demás. Yo, ok, ¿qué pasó acá? Y pues me dijeron, miran, es que hay una posibilidad, tú eres narrador, caster y todo el cuento, entonces queremos hacer como un programa, como un contenido. Y yo, ok, perfecto, pero pues es que yo no sé editar, yo no sé de edición, yo no sé realizador audiovisual, yo me pones una cámara enfrente y yo te hablo por horas, eso sí, pero editarlo y eso yo no lo hago, yo sé producirlo online, pero editar, cortar y pegar y poner intros y todo eso, yo no lo hago, yo no tengo esas habilidades. Y me dijeron, no, no le pasa nada, tu trabajo es ese, tu trabajo es ser presentador. Y yo, entonces empezamos a hablar y me dijeron, bueno, ¿qué necesitas tú para que trabajes con nosotros? yo les dije, pues primero yo no quiero trabajar por asesorías, yo no quiero trabajar periódicamente, no, yo quiero trabajar fijo, yo quiero tener mi estabilidad laboral y quiero pues al menos dedicarme a eso y ganar al menos lo mismo que ganó en enfermería. Entonces, el que estaba encargado de la parte de contrataciones y todo, no recuerdo qué cargo es ese, la verdad, director de algo, seguramente. Bueno, en casa es que se sentó conmigo, me reuní y entonces me dijo, bueno, ¿cuánto estás tú ganando allá? Yo le dije, tanto. Y él me dijo, ok, pues esto es lo que yo te ofrezco. Me pasó el contrato y esos números y yo dije, de una, firmemos. Entonces, básicamente me duplicaron la cifra entonces yo dije, perfecto, perfecto, ya tengo mi estabilidad laboral, perfecto. Entonces empecé a trabajar con ellos, trabajé un poco más de un año con ellos, el programa lo querían cambiar de formato, yo no estaba como muy de acuerdo con lo que estaban intentando hacer y un momento a otro pues dieron, pues ya terminó mi contrato, mi contrato iba por un año, entonces termina mi contrato y dije, perfecto, ya terminé mi trabajo y ya, con ellos ya terminé el trabajo, era un año de trabajo el que yo tenía pactado con ellos y después dije, no, ya vamos a meternos de nuevo con mi proyecto, yo tengo mi proyecto actualmente, se llama RK Casters que es dedicado a esto, producimos, narramos torneos y le damos la oportunidad a gente que quiere empezar a narrar en RK, que pues quieren empezar a narrar algún videojuego y no tienen el lugar en donde y yo sufrí por eso al inicio, yo no tenía donde trabajar y pues yo creé mi propia organización y poco a poco así nos dimos a conocer, entonces fue como ok, perfecto, dámosle, ahí empezaron a llegar las marcas, las marcas ya me conocían, decían, ah, pues es que eres mi cheiro y tú estás liderando esto, ah, perfecto, toma, entonces la marca como que ya confía en el criterio de uno y lo que te decía, yo he trabajado con múltiples, con muchas, muchas marcas durante mucho, mucho tiempo y ya las marcas confían en el criterio de uno y a ojo cerrado te dicen sí, entonces eso ya es un trabajo que yo afortunadamente he logrado y he conseguido, entonces una cosa es la constancia y otra cosa es el resultado como tal y todo eso va sumando puntos a tu brochure, entonces ahí es donde tú dices, bueno, le voy a subir a la tarifa y esa es la tarifa actual, entonces ahí es donde a lo que lleva, lo que les estaba comentando ahorita la experiencia del 2018 en donde claro ya dijo, bueno, los del stand, miren, yo les dije, eso es lo que cuesto y ellos dijeron, perfecto, de una y yo, ok, voy a AISER y les digo, es que me están diciendo allá que me van a pagar más que acá, ¿qué hago? bueno, ¿cuánto te están pagando allá? y yo les dije, mira, esto es esto, les pasé el tal cual porque pues la transparencia de ellos conmigo siempre fue así, ok, perfecto, más que eso, toma, tanto, y yo, voy al otro lado, es que me están dando esto, pero pues no sé si ustedes quieran superar eso, no, sí, superemos un poquito, tanto, y yo, ay, fue pucha, vengan, ahí esto, y dijeron, bueno, te vamos a plantear lo siguiente, o te vas con ellos o te quedas con nosotros, pero con nosotros siempre vas a tener trabajo, pero si te vas, pues, puede que ya no sea lo bonito con lo que uno se ve, y eso es lo que yo tenía en la cabeza, yo dije, no, si yo me voy, ya no me van a tener en cuenta tanto, lo que te decía ahorita, y yo, no, si me voy, no me van a tener tanto en cuenta, entonces yo, listo, perfecto, entonces, me quedo con ellos, la pasé súper bien, entonces, yo con ellos siempre estoy trabajando, entonces, esa fue mi primera vez en donde dos marcas estaban como compitiendo por mi contrato, y eso, pues, buenísimo, yo me sentía como, claro, sí, no, era como que la subasta de Micheiro, ¿quién da más? Entonces, poco a poco así, pues, las cosas se van dando, entonces, que estas situaciones se presenten, habla muy bien de lo que estás haciendo a tu trabajo, y así como hay cosas bonitas, hay cosas tristes, yo tuve un momento muy difícil, que fue como en la etapa intermedia de la carrera, eso fue ya tipo 2015, 16, aprox, en esos dos años, resulta que yo estaba narrando para X organización, esa tampoco la voy a mencionar, ellos saben quiénes son, yo estaba narrando para esa organización, y, pues, juntaron más casters, la idea era que el producto saliera más profesional, y todo el cuento, yo apenas en esa época, para hacerte muy franco, yo creo que estaba apenas teniendo como el pico de crecimiento, porque mi pico en realidad fue en el 2016, entonces, tipo, en ese transcurso del 2016, estaba este evento, estaba ese torneo, que había que narrar, y pues, la idea era que todos los casters mejoraran, yo, por trabajo de enfermería, a veces no podía asistir a unas reuniones a los que ellos estaban por plantear, como para hacer rato alimentaciones y eso, y, empecé a narrar, y todo el cuento, decían, no, Micheiro, es que tú no estás mejorando, tú te estás quedando atrás, no se ve que estés mejorando, tú no estás sirviendo, me decían, y yo, what? ¿cómo es que ustedes me dicen eso? O sea, no entiendo, a ver, paren acá esto, entonces, cada vez que hacían una reunión así conmigo, siempre eran comentarios negativos, no, que no estás aprendiendo, que te quedas, que los demás están mejorando, pero tú estás estancado, pero era así como, atacando, y atacando, y atacando, y atacando, ellos mismos habían querido absorber mi proyecto de RK Casters, porque resulta que nosotros sacamos una liga primero, y el mismo director del otro proyecto me dijo, oye Micheiro, ¿por qué no descuelgas esta publicación? Porque es que nosotros vamos a hacer algo igual, ¿por qué no la descuelgas, la borras, y la publicamos al mismo tiempo, para que no digan que es copia de nadie? Y yo, no, eso no va a pasar, yo quiero mantenerme como pionero, lo siento, eso no va a pasar, y desde ahí, los comentarios, y atáquenme, y atáquenme, que es que soy malo, que no he mejorado, que bla bla bla, y claro, eso repercute de cierta forma mal, como en tu moral, como en tu autoestima, entonces uno dice, ¿será que sí es cierto? Y uno lo duda, y yo dije, no, no puede ser cierto, ¿por qué? Porque marcas me estaban empezando a llamar, porque empresas como tal me estaban diciendo que les gusta mi trabajo, y porque yo ya tenía una, como una fan base, como una base de seguidores, les gustaba mi trabajo, no pueden estar correctos, o sea, no puede ser correcto lo que ellos están diciendo, y yo dije, ok, no les gusta perfecto, vale, ah, pero es que esa no es la actitud, que tu actitud debería ser mejorar, que no sé qué, yo sí, pero es que yo soy consciente de que yo estoy haciendo mis cosas bien, que a ustedes no les gusta, es perfectamente entendible, pero yo estoy haciendo mis cosas bien, y pues nada, yo sigo adelante, pues claro, obviamente, me sacan de la colada de los narradores de ahí, y pues me toca salirme del proyecto, y pues seguiré el mío, y yo dije, no, eso no puede ser correcto, y desde ese momento, boom, dentro de la comparación de casters, a mí me empezaron a llamar más, yo empecé a viajar por el resto de Colombia, marcas me empezaban a pagar, y yo les preguntaba, oye, a ti te han llamado a algo así, como por curiosidad, no, no, no me han llamado a nada, entonces mi trabajo no estaba mal hecho, porque si estuviera mal hecho, los que estuvieran llamando, serían a los de esa organización, y no a mí, porque ellos incluso tenían más visibilidad, y yo no, entonces mi trabajo no estaba mal hecho, y desde ahí me quedé con esa idea, mi trabajo no estaba mal hecho, y empecé a trabajar, muchas marcas me mandaban incluso retroalimentación, me decían, mira Michiru, haz esto, las marcas me empezaron a coger cariño, yo amo muchísimo a las marcas que me han apoyado, y ellos saben que pueden contar conmigo en cualquier momento, Logitech es una de las que más me ha apoyado desde el principio, yo con Logitech ya llevo como unos cuatro o cinco años siendo apoyado por ellos, y yo digo, si mi trabajo estuviera mal hecho, yo no hubiera contado con la constancia de apoyo de Logitech, por ejemplo, claro, claro, o sea, todo esto que yo tengo es gracias a Logitech, de hecho, muchas de las cosas que yo tengo, como Michiru, mira, te mandamos esto de regalito, ah, gracias, te mandamos esto, ¿qué te hace falta? Ahorus lo mismo, Michiru, ¿qué te hace falta? ¿necesitas un computador nuevo? Perfecto, toma, y yo, bueno, de hecho el computador que tengo acá fue armado por Ahorus, entonces siempre están pendientes de mí, y yo digo, ok, entonces mi trabajo no está mal hecho hasta el día de hoy, ¿por qué querían atacarme de esa forma? ¿quién sabe? Puede ser personal, es estandible, uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero pues, si es personal, está bien, dejémoslo en personal, pero entonces no me ataque en la parte profesional, porque a la larga, si vemos resultados, no hablemos de números, porque mira, yo soy muy consciente de que de pronto mi fanpage no tiene los números que yo quisiera que tuviera, ni lo mismo mi Instagram, pero mis resultados son muy diferentes a los de otros narradores en Colombia, eso está ahí segurísimo, ¿sí? Al menos resultados con marca, con tratos, actividades, activaciones, giras, eventos, entonces digo, entonces mi trabajo no está mal hecho, solo que yo me enfoco en otro aspecto del trabajo, los tantos que hay en el gaming y pues mis resultados son estos y si me siguen llamando es porque tengo buenos resultados, entonces pues bueno, yo me relajo, hago mi trabajo bien. Y como dicen por ahí, lo que no te mata te hace más fuerte y al final del día es difícil, sí, es difícil, pero al final del día tienes que tratar de no tomarlo personal y si tú la tienes clara y tú tienes tus ideas de qué es lo que quieres hacer, pues bueno, vas a ir encontrando y esa es la oportunidad que tienes también con las redes sociales, de que tú vas a ir encontrando a la gente que le gusta cómo lo trabajas, cuál es tu estilo propio, porque en la medida en que sea tu propio estilo, pues es en la medida en que tú lo vas a hacer mejor, porque si te tratas de adaptar, si te tratas de cambiar, no te va a salir. Oye, te hago preguntas de varios temitas. ¿Cuál es tu opinión de esto? Por un lado, a ver, plataformas de videojuegos en línea, tipo GeForce Now o Google Stadia. En Colombia no piensen en eso todavía. Mira, ¿por qué digo que no piensen en eso todavía? Miren, Colombia no cuenta con la tecnología ni la capacidad en el internet para ponerse a jugar, digámoslo, como lo que se conoce como vía streaming, para que, a grandes rasgos, no es el término correcto, pero pues a grandes rasgos es streaming. No, sí, en Colombia en realidad hace falta bastante tiempo y trabajo en tecnología de internet. Acá no tenemos todavía velocidad simétrica con todos los operadores, hay uno o dos que manejan. Hoy en día, pensar en un Stadia, no, no, todavía no, a menos que tuvieras uno muy bien internet, pero es complicado y además empieza el tema de los costos, es muy bien, ya la gente no va a poder, no necesita de tener un súper impermega computador para jugar cualquier juego, eso va a significar bastante bueno, pero vas a invertir constantemente en un muy buen internet para poder jugar más la membresía del Stadia. Ahí empiezan a jugar los números, pero pues yo todavía diría, no piensen todavía en Stadia ni en ningún tipo de ese tipo de plataformas realmente. Todavía no. Yo estaba curiosando el GeForce Now, pero obviamente yo no soy gamer y me gusta justamente el concepto de que puedo jugar con mi laptop, que mi laptop no tiene absolutamente nada de gaming, más bien es el tema de ofimática, difícilmente. Estadios, no estadios, más o menos, por ejemplo, Arena, aquí en México hay una, ¿qué le digamos? De hecho, es un proyecto de Cinemex que son salas de cine. Sí lo conozco. ¿Sí lo conoces? Bueno, entonces no sé ni siquiera cómo escribirlo, pero está, ¿qué piensas de ese tipo de lugares? Hay dos cosas, una cosa buena y una cosa mala. La cosa buena, que van a permitir a los jugadores llegar que no tienen un presupuesto de golpe para poder comprarse su computador y pues por X valor van a poder jugar durante un buen tiempo y encontrarse con amigos. Digamos que para compartir y todo eso está muy bien, me parece súper chévere. Como modo de negocio también es rentable porque no todos tienen para pagar un computador, pero no es rentable ni es bueno cuando cobras unas cantidades exageradas por jugar una hora en un computador. Entonces, en realidad que si yo lo miro yo digo, bueno, si yo acá gasto aquí en pesos colombianos cinco mil pesos por jugar una hora, esos son como unos un dólar veinticinco, un dólar cincuenta más o menos por hora. ¿Por qué no ahorro ese dólar de hora y me compro mi computador mío desde mi casita tranquilito, chill, relajado y ya. Entonces, ahí es donde los gaming centers, que es así como yo los conozco como gaming centers, es que tienen que ponerse la camiseta y decir, pues pucha, vamos a dar algo mucho mejor y una experiencia, un plus para que ellos decidan jugar acá y no en sus casas. Tienen que hacer actividades, tienen que hacer momentos de integración, tienen que hacer torneos, tienen que brindarles un plus, comodidad, espacios privados, por así decirlo, cosas que de verdad ellos se sientan como profesionales. Si no hay eso, no hay en realidad un valor agregado a eso. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en Colombia han salido muchísimos de esos proyectos y uno va y los mira es un cuartico con 10 computadores súper apretados y uno dice, pero acá ¿quién va a venir? Y así han empezado a fracasar, han empezado a fracasar, hay otros que se mantienen, que la luchan y todo, pero hay otros que caen y algo debe estar fallando y no es por tener los mejores computadores, sino es porque debe haber un valor agregado que diga, yo quiero de verdad ir allá, aunque incluso tenga mi computador, yo quiero ir allá. Y un último temita que quiero que nos compartas, un poquito acerca de tus planes, ¿qué es lo que tú estás pensando ahorita en el 2020? ¿Hacia dónde va Micheiru? ¿Qué planes tienes? Además de lo que ya nos estás platicando, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Hacia dónde quieres crecer? Bueno, este año sí le estoy, quiero darle como un enfoque más a mis redes sociales, quiero superar esos números, Facebook desafortunadamente es una plataforma que te limita muchísimo con el algoritmo que tiene, básicamente hoy en día si tú no pagas publicidad, no creces. Uy, pregúntale a una marca. Exacto, si tú no pagas publicidad, en realidad tu marca no crece y yo afortunadamente todas las redes sociales que yo he tenido son 100% orgánicas, no he pagado ni una sola vez por publicidad y dije no, o sea, de verdad está imposible crecer sin un anuncio en Facebook, de verdad, no crece, no crece, por más que tú hagas buenas actividades y demás, no está creciendo, entonces creo que va a tocar a empezar a pagar anuncios en Facebook pues para crecer porque de verdad a nivel orgánico solo orgánico está muy difícil, sí crece orgánicamente pero no de la forma rápida que uno quisiera y otra cosa es que, bueno, desafortunadamente yo venía con un torneo presencial, una final presencial chévere que íbamos a hacer en una universidad pero pues atacó el COVID, sí, se fue todo, entonces ya este año nada de eventos pero sí darle mucho mucha fuerza al proyecto que yo tengo que es Rekicasters, nosotros tenemos bastante producto, producto no, sino equipo de transmisión y equipo profesional de audio y todo pues para dar unos buenos productos a las marcas, entonces la idea es conseguir bastantes marcas que apoyen este tipo de cosas, conseguir contratos, o sea, dar y vender producción, eso es lo que tengo actualmente en mente para este año, ya este año yo me olvido de los eventos presenciales es prácticamente imposible que se vayan a dar, realmente no lo veo nada probable, entonces enfocarme 100% a lo digital, ese es el plan. Tu punto de vista de algo que yo le he preguntado a otras personas que están en la escena de gaming y que no he visto yo por ejemplo mucho en Colombia, mi cheiro tiene la oportunidad de que uno de sus canales por ejemplo sea YouTube Gaming o sea Twitch, tiene la oportunidad de decir oigan, ¿saben qué? di de alto un Patreon o aquí está mi cuenta de Paypal, el tema de las donaciones, ¿cuál es tu punto de vista de eso dentro del espectro Colombia? No, no, mira, la verdad en Colombia hay muy contados personajes que pueden llegar a decir yo estoy viviendo de donaciones de Twitch, yo estoy viviendo de donaciones de Patreon, estoy de estrellas de Facebook, no, muy complicado, o sea, de verdad no lo veo tan real, es que yo vivo por el streaming en Facebook, no compa, no, yo no veo, mira, de los que yo conozco y de la escena que es digamos nuestro círculo de conocidos que de verdad hay gente que está conectada con los esports, hay muchos gamers y que hacen sus canales de YouTube y todo el cuento que sí, que seguramente tienen su entrada, pero que vivan de esto realmente los que estamos trabajando en esports y gaming de verdad en Colombia, mira, contados con los dedos de las manos, ¿sí? O sea, si ustedes, o sea, de verdad, si alguien quiere trabajar en esports y gaming, si usted, su idea es ganar donaciones y eso, una de dos, o está soñando demasiado o usted tiene el talento impresionante y es la figura súper, súper, mega llamativa para que la gente le pague por ver el resto, no, no es viable, o sea, no es viable. Entonces, ahorita alguien que te vaya a buscar y que diga, sabes que yo te quiero seguir, Facebook, ¿qué más vas a tener activo? Instagram. Instagram, Facebook, Instagram, eso es lo que yo tengo más. Nada más, sí, lo otro no, realmente lo que le estoy dando puerto ahorita, Instagram, Facebook, es como, o sea, lo que en algún momento me decía una persona de una marca, me decía, trata de no abarcar todo porque entonces no vas a apretar, el que mucho abarca, poco aprieta. Poco aprieta. Y yo tengo por mi lado una teoría un poquito diferente, porque por ejemplo nosotros como marca estamos hasta, hoy hasta en TikTok y una manera, obviamente en LinkedIn, en Facebook, en prácticamente todas las redes y un poquito la teoría es, oye, igual no estamos haciendo un contenido que solamente sea para TikTok y luego borró una cuenta nueva y uno solamente para Facebook, sino que estamos tomando un contenido y lo estamos editando de diferentes maneras para tenerlo y tener la presencia de la marca en todas las redes porque creemos que la audiencia de TikTok es extremadamente diferente a la de LinkedIn y todo en medio y como que todos, o sea, si a lo mejor suman, a lo mejor tenemos tres seguidores en TikTok y tenemos 200 en Facebook y tenemos 300 por otras redes, pues como que vamos sumando un poco y son personas diferentes. Entonces creemos que no hay una persona que nos va a estar viendo en LinkedIn y en Facebook y en Instagram y en TikTok y en YouTube y en todas las redes. Entonces creemos que al final suman y estamos haciendo un contenido y lo estamos editando aquí si nosotros trabajamos durísimo con la edición para tener diferentes tipos de diferente contenido pero con la misma, digamos, a partir del mismo, de la misma fuente, ¿no? Sí, no, de hecho eso fue lo que intenté hacer cuando abrí Twitter, Instagram, YouTube, Twitch, Facebook, eso es lo que traté de hacer, pero lo que te decía, dije no, o sea, tratar de editar los contenidos y adaptarlos a cada plataforma, ahí es donde yo dije no. Es un challenge, es un reto bien importante, pero bueno. Oye, hay una manera en que cerramos experiencias Lanix y es que pedimos que nos regalen como que una idea, una frase que inspire a alguien, por ejemplo, que esté interesado en el gaming y que a partir de tu experiencia diga, esto a mí me ayudó mucho o esto puede inspirar a alguien que está pensando ahorita entrar en el tema de gaming o en el tema de casting, ¿no? Bueno, primero, yo creo que lo mejor que puedes hacer es buscar el estilo, o sea, el consejo que me dieron a mí lo voy a replicar también porque es lo que me ha funcionado a mí, busca tu estilo, no te copies, no te copies de nadie, tú eres tú y con eso basta y sobra, demuestra que el carisma lo debes mostrar tú con tu personalidad y si no, pues al menos créate un personaje para mostrar ante cámaras. Lo otro es que sea constante, hay que ser muy constante desde el principio hasta el final, que si vas a narrar, listo, que si solo hay una persona viendo la transmisión, no importa porque tú nunca sabes quién es el que está mirando, puede que sea una persona de marca importante o puede que sea un seguidor muy fiel, pero hay que hacer siempre las cosas bien, no importa ante cuántas personas lo estés haciendo y muestra resultados, resultados, mira, puede que tú te esfuerces muchísimo, ¿sí? Puede que tú tengas mil seguidores, puedes que tú, no sé, yo qué te digo, seas muy talentoso, pero si no hay resultados, nada de lo que acabo de mencionar sirve, nada, entonces resultados, siempre mostrar resultados, eso es lo que yo les puedo decir para que se motiven a este mundo de la narración y no digan, ah, es que yo no sé, les cuento una cosa y es que acá en el gaming nada está escrito, no hay una forma correcta, así como decir, es que aplicar una inyección es así y así y punto, no, en gaming, el gaming se está inventando, está en proceso de crecimiento y de adaptación, entonces, ustedes también pueden hacerlo, no es que ustedes no sepan, están aprendiendo y están aplicando al mismo tiempo, no se limiten, rompan sus propios límites, relájense, pero eso es lo que les puedo decir para que se animen a meterse a este mundo. Bien, pues muchísimas gracias, un gusto tenerte por acá, Micheiro, y pues para lo que nos están viendo para cerrar, recuerden que compartir y todos los likes ayudan muchísimo para que este contenido se comparta pues a más personas. Gracias por acompañarnos en la experiencia de Lanix y hasta la próxima. Chao, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.